Checha Dios es mi pastor y nada me faltará Hoy me siento como Müller Tratando de esquivar los comentarios haters Así como el protagonista del video de hoy Que muchos le critican y le insultan Y él responde con buenas actuaciones dentro de la cancha y con goles Cerrando el hociquito de muchos habladores Que en su mayoría son mexicanos para no variar Pero basta de palabrerías y vámonos con el tema de hoy El chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito Javier Hernández Valcázar nació el 1 de junio de 1988 en Guadalajara, Jalisco A partir de ese día su destino estaba pactado para pantear balones por el mundo Pues su padre y abuelo materno fueron futbolistas profesionales Ambos mundialistas en México 86 y Suiza 54 respectivamente Desde que era un pequeñín lo impulsaron y apoyaron para lograr su sueño de ser futbolista Y él lucía muy feliz con esa decisión Chicharito, el apodo que escuchamos a todo momento Pero que pocas veces nos preguntamos el por qué de ese apodo Pero tranquilos Juego Baloneros que aquí Juego Aristóteles les explicará el significado de ese apodo Chicharito, dícese cuando a tu papá le dicen chicharo y a ti chicharito por ser hijo del chicharo Y a su papá le decían así por ser bajo de estatura y tener los ojos verdes Sí, como un chicharo Javier siempre fue un niño muy tranquilo y bien portadito Al menos eso es lo que comentan sus padres Pero como toda persona en el mundo tiene sus 5 minutitos de locura Y así fue como un día mientras estaba en la escuela Mira lo que me encontré en mi mochila ¿Qué es eso chicha? Es una bomba de humo Avientaselo a la maestra, ándale No, 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 ¿cómo crees? ¿cómo crees? No, anda chicha, no seas roto Es más, si se lo avientas algún día jugarás en primera división con las chivas Bueno va, todo sea para jugar con mis gloriosas chivitas Cuando fichó con el Manchester United Javier sabía que su físico no era tan fornido como los jugadores de la Premier League Y también sabía que era un fútbol más rápido y más físico que el mexicano Por lo que tuvo que dejar la flojera a un lado Y empezar a trabajar en su masa muscular Ya que Chicharito no es muy fan de hacer ejercicio en un gimnasio Ojalá algún día me fiche en Manchester United Para verme obligado a hacer ejercicio Los insultos para Hernández son el pan de cada día Que si es un tronco, goleador de suerte, sobrevalorado, calienta bancas, etc, etc, etc Pero si hubo un insulto que causó furor Fue el que hizo Noel Gallagher cuando Chicharito estaba en el United Pues en una gira que estaba dando el compositor y ex guitarrista de la banda inglesa Oasis Tuvo la osadía de decir que la palabra Little P Chicharito en inglés Significaba pequeño idiota Y además aseguró jamás haber visto jugar a Javier Todo esto toma sentido cuando te enteras que Noel es un ferviente fanático del Manchester City Pero no te preocupes Noel Te dejo esto para que por fin conozcas a Javier Chicharito Hernández Vamos con algunos gustos personales del hombre sensación del Bayern Leverkusen Su platillo favorito es el empanizado de res Pero no cualquiera No, 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 no Sino el que le prepara a su familia en Guadalajara Su fruta favorita es el plátano You know what I mean En cuanto a música se refiere Gustan escuchar a la arrolladora banda El Limón Aquí es donde el dicho En gustos se rompen géneros Tona relevancia Javier no tiene reparo en decir que Katie Holmes es su actriz favorita Nada ha perdido mi buen chicha En sus tiempos libres le gusta ver la serie de Two and a Half Men Y en cuanto a películas dice que su favorita es El Gradiador Una película que se asemeja mucho a su vida La fama de Chicharito es tanta que obviamente tiene clubs de fans En su mayoría compuesto por mujeres Y uno de ellos para ser más preciso Chicharitas 14 Declaró en el 2012 que el 14 de agosto es el día internacional de Chicharito ¿Por qué escogieron ese día? Aquí la enferma, perdón, perdón Aquí la sabia razón 14 porque es el número que le gusta usar a Chicharito Agosto porque es el mes que debutó con el Manchester United Y porque tiene el mismo número de letras que Javier Hace algunos años, antes de que fichara por el Real Madrid Se le preguntó a Javier a qué equipo prepediría Real Madrid o Barcelona ¿Qué fue lo que contestó el atacante mexicano? La tenía clara desde ese entonces Contestó que el Real Madrid, sueño cumplido Y hasta aquí llegó el video del día de hoy Juego Baloneros Ahora ya conocen un poco más al llamado Chichadios del fútbol Así que compartan este video con además gente Para que se enteren de todas estas curiosidades De Javier el Chicharito Hernández Y también Juego Baloneros Síganme en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y en la nueva aplicación de YouKnow Porque ahí ya estoy empezando a hacer transmisiones En directo y muy pronto Pero muy pronto se vendrán unas narraciones épicas Gloriosas Las mejores del mundo Así que síganme en mis redes sociales Y síganme en YouKnow A partir de este maldito momento carajo Y sin más por el momento ¡Nos vemos!